No te eches a fiel o bien, no te olores sin quitar el frío Por la malicia te enseñaré a amar y cuando tu cuerpo se llene del frío Me hayas huir con la felicidad, te dices que siga a ti cuando yo Que voy a quererte cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!